Música Me iba a sanar de esta tiroides ¿De qué? De tiroides Y las pelotas las tenía grandes Me hizo un ultrasonido Y me habían recetado una biopsia Pero el día de hoy te aparecieron Wow, tremendo eso Le doy gracias a Dios Aplauda eso fuerte porque es grandioso ¿Dónde tenía la inflamación? Aquí Le doy gracias a Dios porque Mis hijos son los que han llegado a la iglesia Y me van a estar adorando Yo le rendí mi vida a Dios hoy Que tremendo Reconcilié con Dios porque me había descargado Wow Pero yo le dije al Señor Yo te reto Padre que te entrego mi vida Yo voy a ser sana de esta tiroides En el nombre de Jesús Levanten las manos Y en el momento En el momento que estaba siendo sana Estaba siendo vomita Soy la honra y la gloria a mi Dios por eso ¿Vomitó? Vomité Y le digo gracias Jesús Porque te hiciste la obra Padre Yo reté a Dios y le dije Te entrego mi vida Padre Completa Señor Pero a mí el milagro Padre Porque me había recetado una biopsia Yo me la voy a hacer Para que la gente mire y crea En lo que Dios ha hecho Al poder de Cristo Míreme, míreme un momento Espíritu Santo Desciende sobre ella Fuego No la toque Poder de Dios sobre ella En el nombre de Jesús Una hernia en la columna Entre la cuarta y la quinta vértebra Y en este momento Y cómo sintió usted que fue sanada Yo siempre he permanecido con un dolor Y ahorita no tengo nada de dolor Inclínese Inclínese Otra vez Hacia los lados Eso es Hágase un examen para que ese testimonio sea fuerte La bendigo Un aplauso al Señor No 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 ¡Gracias!